El Conjuro, o The Conjuring en inglés, fue un éxito rotondo desde su estreno en 2013. La película trata sobre una familia que se enfrenta a despiadadas fuerzas sobrenaturales, y nos cuenta casos que no solo aterrorizaron a miles de personas, sino que dieron lugar a una saga que se encuentra entre las más vistas de la historia del cine de terror. Y como estas películas están relacionadas entre sí, podrías optar por verlas en el orden en que se estrenaron. Sin embargo, también puedes hacerlo de una forma diferente. Para conocer los eventos de forma más estructurada. Así que aquí te presentamos el orden cronológico de El Conjuro, la cinta que cambió el panorama del cine de horror del siglo XXI. Número 1. La Monja. Esta historia se desarrolla en 1952, en un monasterio de Romania. Después de que encuentran el cadáver de una monja, el Vaticano envía al padre Burke, interpretado por Demian Vichir, y a Irene, interpretada por Teisa Farmiga, una joven monja que aún no ha hecho sus votos. A investigar la muerte. Una vez allí, la pareja debe explorar los orígenes de un demonio llamado Balak. Número 2. Annabelle Creation. Esta es una precuela de Annabelle de 2014, y se desarrolla en 1955. La película cuenta la historia de un fabricante de muñecas y su esposa, quienes abren su casa a seis huérfanos y a la hermana Charlotte. La única condición es que los huérfanos no entren a la habitación de la hija fallecida del matrimonio. Sin embargo, una niña encuentra la forma de entrar y libera un mal antes contenido. Número 3. La Monja 2. Esta historia transcurre en la Francia de 1956, por lo que los hechos transcurren después de lo que vimos en La Monja. En esta entrega, somos testigos del asesinato de un sacerdote, lo que lleva a las autoridades religiosas a solicitar la ayuda de la hermana Irene para enfrentarse de nuevo a la monja satánica Balak. Número 4. Annabelle. Ambientada 12 años después de Annabelle Creation, esta película comienza con un joven médico que regala a su esposa embarazada una rara muñeca, ya que a ella le gusta coleccionar este tipo de objetos. Pero cuando la pareja sufre una horrible tragedia, se deshacen de la muñeca y huyen a un nuevo apartamento. Lo que no saben es que sus males apenas comienzan. La primera película del universo The Conjuring es en realidad la quinta, cronológicamente hablando, y se desarrolla en 1971. En esta cinta, Ed y Lorraine Warren acuden con la familia Perron, quienes padecen ataques paranormales desde que se mudaron a una vieja granga. Número 6. Annabelle Comes Home. Aquí, la historia se desenvuelve aproximadamente un año después de los acontecimientos de The Conjuring. Los Warren contratan a Mary Ellen como niñera de su hija Judy, interpretada por McKenna Grace. Pero el horror se desata cuando una noche Annabelle y otros espíritus y demonios encerrados en la habitación de los artefactos se escapan accidentalmente. Número 7. La Maldición de la Llorona. Esta historia está ambientada en 1977 y sigue a la trabajadora social viuda, Anna García, quien descubre que su madre se ha llevado a dos niños. Cuando los niños aparecen muertos, Anna descubre que su madre los protegía de un espíritu vengativo que ahora persigue a sus hijos, Samantha y Chris. Número 8. The Conjuring Parte 2. En esta historia nos volvemos a centrar en los Warren, y se desarrolla en 1976. Esta vez, el matrimonio interviene para ayudar a una mujer y a su familia, la cual comienza a experimentar sucesos paranormales después de que la hija juegue con una ouija. Y ojo aquí, porque esta historia tiene una relación directa con la monja. Y finalmente, Número 9. El Conjuro Parte 3. Ahora, los Warren ayudarán a defender a Archie Yen Johnson, quien en 1981 alegó que estaba poseído por un demonio al momento de cometer un crimen masivo. Es así como el matrimonio pronto descubre que tendrá que combatir una nueva amenaza demoníaca. No olvides decirnos tu opinión en los comentarios y suscribirte a nuestro canal para más contenido exclusivo como este.